En su primera aparición pública, luego de haber sido liberada y absuelta de lavado de dinero y delincuencia organizada, la maestra Elbester Gordillo Morales llamó a estar a la altura de esta nueva etapa de la historia de México. En su mensaje a la opinión pública en el Salón Castillo del Hotel Presidente Intercontinental en la Colonia Polanco, la ex-ledereza del Sindicato de Trabajadores de la Educación se declaró inocente. Dijo que su expediente fue basado en mentiras y acusaciones falsas para hacerla ver culpable de delitos que no cometió. Aquí tienen la imagen que ha predominado durante más de cinco años con respecto a mi persona y es producto de una persecución política de acoso e injusticia. Es el producto de un expediente basado en mentiras y acusaciones falsas para hacerme ver culpable de algo que no cometí. Soy inocente. Con imágenes de Locas, información de Carlos Cordero, Agencia Codratín México.